bienvenidos a un nuevo video ahorita vamos mire yo lo que le puedo decir es esto si vamos a perdernos, si vamos a chocar, si vamos a explotar el carro va a ser culpa de Nai Santo porque el no recomendó este lugar de verdad, si el recomendó este lugar con los patitos el dijo apaneca esta chulo vayan a apaneca que apaneca aqui que apaneca alla entonces vos no lo pensaste ni dos veces, vos dijiste hacer la reservacion y nos vamos hacer la reservacion y vamonos a apaneca a ver que llevamos a apaneca vamos a pasar llevando de colado de ese para hacer asi rayado que es el pebo? este cayote ayote rayado frito fíjate que me recordas a algo mira las casitas ve bien mira ahi hay papaya uno que habia venido aqui vos ah yo si habia venido pero por otro lado alla por la calle de ataco me he ido yo mira ve que mira eso tu quieres eso? no 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 mira me voy a estar chulo se me ven ahi bueno la avenida vamos a pasar probando todo eso porque supuestamente para la una tenemos la reservacion de las cuadrimotos y ya son las 12 ya les digo si vamos a dar vuelta va a ser culpa de nai santo porque el se puso ahi esta recomendando este lugar mira que bonito mira los hilos yo por este lado aqui de santavana nunca jamas en mi vida me habia venido primera vez hasta hoy ajá ya he venido yo pero alla a ataco a paneca nunca solo a ataco bueno y ya te compusiste lo del covio si la soina me paso el covid ya lo tenes ya no ya no ya ya ahorita volando con gripe con la mococera con la mococera todo cachimbón mala hierba nunca muere bueno entonces mala hierba nunca muere entonces venimos a experimentar uy lo que nunca yo ya estuve en una cuadrimotos venimos a una cuadrimotos una vez que me la presto rigo ya en los 4k pero ahi y tambien habia un uuuh hay canopis hay laberintos hay cuadrimotos y depende como este lugar como les digo nosotros venimos porque nai santo lo recomendó asi que vamos a ver que onda este mira ese como me ha quedado ve oi oriate vos esta de mas viendo que es curva como se ponen ay no te digo porque si hola se gente asi viendo el salvador miren ahi esta ve como dice ahi no se vos ay dios cal no se que si entonces venimos a turistear a paneca a co quien se va asurrando que que gero venimos a turistear a paneca hacia una de las motos acuaticas a mostrarles un poco como esta el ambiente como les digo bueno y no le has dicho a la gente la sorpresa que les tienes ah no le has dicho a la gente lo que tenes y tengo este de la sorpresa por el proyecto nuevo que tenes ah no esta bien no eso que te vas a ir para australia me voy para italia para estar en curso porque nunca me va a cumplir australia jesús de veracruz peruca dijo la veneria mi padre celestial las calles de tacos son espérate los voy a pasar por aquí mejor porque sentime a ver mirate no hay saltos pues ya vieron que les digo y en moto como se debe sentir en moto callate en moto ya estuviera 3 metros bajo la tierra yo quizás yo creo que va a comprar una moto acá otra sanzonate guayuba dice yo cual y nosotros para donde vamos voy a mucha y nosotros si de nosotros para donde vamos y nos equivocamos por la gran puya si mira y donde era pues pues la gran puya vamos a tener que ir a retornar porque como yo venía grabando entonces ni me fijé bien jajajajaj pero ya acaban donde ¿y la solina ya nos llevamos? donde decía guayuba mira como vaya tomando esa foto no ahorita ella va disfrutando del clima es que como dicen que el salvador es el lugar más lindo que hay en el mundo si eso si el país más afortunado que hay con tanta belleza con tanta cultura bueno y descubriste a Ernesto y al pollo al final ay si quien no sabe el que no sepa eso es porque en realidad quieren estar apoyando a la Gladys con las envergonzadas del pollo es que uno puede dar aquí vuelta pues para que no se puede no maltraten las señales dicen para que no se pueda dar vuelta ajá y que andes por aquí es que no no ves que ya era no vamos ahorita a retornar vamos pues no te dije pues llégate pues más que ya ni gasolina embarcada bien anda guay pobre ton crees el carro la cuestión es que aquí ya te pueden hacer chicas esta calle me recuerdan a México gracias Mónica y nosotros a ver donde nos hemos pedido por venir hablando en el video Mónica esta calle me recuerdan a México cuando nos fuimos por toda la sierra ah si chula también mira matas de vuelta cuando nos volvemos a a a a a no ya me quitaron la gana de ir a México no yo no digo de ir a México hija yo digo de ir a a darnos la visión de si pasamos o no pasamos para el otro lado para la lluvia 6 ajá abierto todos los días casa a 1800 dicen a rato al rato vamos a ir a Estados Unidos a rato a rato crepo mira mira jesús de veracruz que bonito bueno entonces nos vamos a seguir viendo más adelante vamos a ahorita llevamos mucho 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 por divertirnos miren apenas cuánto falta cuánto falta treinta y cuatro minutos veintidós kilómetros guala dijo la ruta así que nos vemos hasta nos vemos más adelante cuando ya casi vamos a llegar mira mira ahí está ay yo pensé que nai santo era no está enamorada de nai santo espérate 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 aquí es el tercer avión aquí es para allá hace ahí acabaron si para adentro aquí tiene que eso ajá si si ahí va hoy si ya vamos a acabar en la calle que es vaya entonces muchachos hoy si nos vemos más adelante muchas veces chau